muy buenas gente hoy traemos un abejorro muy común y muy bonito vale se trata del abejorro azul de la madera abejorro carpintero europeo incluso abeja azul su nombre científico es chilocopa violacea es un abejorro muy bonito y abundante aquí en la península y bueno vamos a verlo un poquito más de cerca vamos a hablar sobre él bueno aquí lo tenemos lo que he hecho ha sido coger un tapersillo vale le he puesto un cristal encima y así lo podemos grabar mejor son abejorro bastante grande vale miden entre 2 con 3 y 3 centímetros normalmente vale mirad qué preciosidad la verdad es que es muy 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 bonito tiene esa coloración negra general y luego la alita bueno también a veces tiene azul y en el cuerpo y la alita que son de color con reflejo digamos azulito y morado que son los que le da el nombre vale es una preciosidad más bastante abundante aquí en andalucía vale los machos tienen los ojos más grandes y en este caso esta especie veis esos segmentitos naranjas en la antena en el último en el último tercio de la antena señal de caos macho vale esto específico de esta especie vale no lo vamos a encontrar en otro perdonad que me cuesta hablar porque estoy intentando enfocar a la vez que hablo y es un poquito un poquito trope para estas dos cosas a ver por lo que veo bueno aunque la tengamos mucho miedo es la verdad que un abejorro muy pacífico de hecho se defiende con su mandíbula y con el zumbido tan característico que tienen vale como como otros hemíferos vale suele tener la hembra aquí pero tienes que agarrarla con la mano para que te piquen los machos no tienen y como ya os digo suelen pegar pocao está doliendo la rodilla y todo ahí muy bonito vale sus defensas realmente son las mandíbulas ya os digo que no suele picar aunque cuando lo vemos corramos de es muy pacífico no suele no es una avispa no suele tirarse a por ti a morderte ni a picarte ni nada de eso vale se alimenta de lo que es polen y néstor vale son muy buenas polinizadoras mirarla la verdad que es que a una especie peculiar pero que bueno se le tiene miedecillo lo podemos encontrar en europa central y meridional no estoy seguro pero creo que también en partes de asia la verdad estoy un poco de incómodo en conclilla vale se llama carpintero porque hace galería en los árboles vale normalmente de bandera blanda y evernan allí vale suelen pasar el invierno allí ahora está llegando la primavera y bueno por eso pues ha salido para afuera es muy bonito la galería está suelen o sea cuando reproducen vale en primavera suelen depositar la hembra bueno la galería suele construir la hembra y depositan aquí los huevos y suelen poner entre 7 y 12 normalmente vale luego le ponen al lado como néstor y poli una bolilla para cuando salgan las larvas vale se lo coman suelen tardar me parece que 10 semanas de lo que es la larva limago vale o sea a lo que es el abejorro adulto y bueno voy a llevarlo para allá voy a poner un poquillo eso que lo veáis y lo vamos a soltar estoy partiendo la rodilla que ha gastado venga tío dónde está aquí lo tenemos una preciosidad mirad el azulito de la ala vale que comentaba antes lo malo es que es difícil con la iso porque se quema la imagen aquí en el sol pero bueno ahí se puede ver ya vamos a dejarlo aquí tranquilito y bueno espero que haya gustado y próximamente más